Johnny Evitems Si te vas, tu decisión es clara Ya no más, lo veo en tu mirada Y el dolor, hizo que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragará Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Y si lo sé, ya no te importa nada Ya te vas, para mí no habrá mañana Y el dolor, hizo que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragará Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Hablemos en la cama, mi amor Ven y hablemos en la cama, mi amor Ven y hablemos en la cama, mi amor Ven y hablemos en la cama, mi amor No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor La noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama No te irás, ven y hablemos en la cama